Hoy se iniciaron entonces también las prácticas del Spirit of Panama en el Estadio Rommel Fernández. Ahí iniciaron las prácticas de lo que es este sueño de que Panamá participe en las Olimpiadas de Invierno en Xochitl, Rusia. Los integrantes del Spirit of Panama han estado entrenando en el Estadio Rommel Fernández y trabajando más bien la parte técnica. Vamos a escuchar sus declaraciones. Esperamos llenar muchas expectativas personales y globales del país y cómo no lograr ir a las Olimpiadas en el 2014. Realmente es un orgullo nacional estar acá donde han pasado tantas leyendas panameñas. El entrenamiento difícil dos horas al día bajo la dirección del coach de atletismo nacional de Panamá, Cecilia Woodruff. Bastante pesado todos los días.